¿A dónde van las ovejas olvidadas del insomnio? ¿A dónde irán, trasnochando en la llanura del olvido? ¿Y cuáles desveladas van llevándonos al sueño, clonando en los destellos la pastura de la noche? Sueño con ovejas, con idénticas ovejas que se van disipando por el limbo Sueño con ovejas, con idénticas ovejas que se van disipando por el limbo Sueño con mis sueños, soy la oveja de tu sueño Sueño con mis sueños, soy la oveja de tu sueño Sueño con mis sueños, soy la oveja de tu sueño